en este experimento tenemos una bobina de cobre conectada a un galvanómetro si la movemos hacia los lados sin rotarla no se detecta corriente en ella pero qué ocurrirá si la giramos en el aire mi nombre es carlos y en este vídeo lo descubriremos cuando giramos la bobina el galvanómetro detecta una pequeña corriente que alterna en magnitud y dirección conforme va girando en consecuencia cuando giramos una bobina en el aire se induce una corriente en la misma no te pierdas nuestro próximo vídeo para descubrir más experimentos sobre la inducción electromagnética